En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red de RCN, y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Dos de las publicaciones favoritas del régimen, la revista Semana y el diario El Tiempo. Se pusieron cita para hablar del mismo tema como tema central de sus publicaciones de fin de semana. El Tiempo tituló el domingo de la siguiente manera el asunto. La agenda con Estados Unidos muy cerca de volver a narcotizarse. Mientras, la revista Semana dijo también en su portada, la coca se dispara. Vaya descubrimientos. Lo que estamos diciendo desde aquí, desde la Hora de la Verdad, hace años, años, lo vienen a descubrir ahora El Tiempo y la revista Semana. La revista Semana habla de un hecho inconcluso, y es que la coca se disparó. Desde luego que tratan de hacerlo menos dramático, y no hablan de cómo se quintuplicaron los cultivos de coca y la producción consiguiente de cocaína, sino que la triplica. El solo hecho de que se triplique en los últimos tres años es un escándalo colosal. Y El Tiempo dice que esas relaciones, las relaciones con los Estados Unidos, amenazan otra vez narcotizarse. Ustedes quieren recordar, repasen, vuelvan atrás la memoria de cuando teníamos los problemas que teníamos presentando nuestro pasaporte en las aduanas del mundo. Ahora, el presidente Andrés Pastrana, que había recuperado el país desde el punto de vista moral, y que nos había devuelto a la condición de una nación respetable. Y después el presidente Álvaro Uribe Vélez, que adelantó una campaña enorme contra los narcotraficantes y contra el narcotráfico, había logrado restituirnos a la normalidad. Pues todo eso se perdió. Todo eso se perdió porque el presidente Santos se dedicó, como lo hemos denunciado también muchísimas veces, a combatir todas aquellas políticas y todas aquellas conductas que se habían adelantado para arruinar el narcotráfico. Los bombardeos a los campamentos, elemento esencial de combate contra la guerrilla narcotraficante. La fumigación aérea con glifosato, que resultó peligroso el glifosato. Cuando se utilizan todos los cultivos lícitos del país, y cuando no hay ninguna prueba de que eso sea así, y cuando el glifosato se usa en las zonas cocaleras, es decir, donde no hay sinómicos, culebras y bandidos, no más. Ninguna otra cosa emerge sobre la superficie del territorio nacional en esos lugares. Entonces, con ese argumento, acabó con la fumigación con glifosato, y de la erradicación manual se ocuparon lo que llaman las comunidades, es decir, las FARC. Allá llega un grupo de erradicadores con su machete y con su recatón, e inmediatamente le sale la gente de la región, que es gente empujada por las FARC, les arma una pelotera, les siembra minas antipersona, y la erradicación manual es imposible, como las cifras lo demuestran. ¿Eso qué significado tiene para el país? Es que hay que volver sobre el asunto una y otra vez, porque en alguna época llegamos a la conclusión de que Pablo Escobar era un ser maravilloso porque repartía plata entre los pobres, y porque nos traía dólares que no teníamos. Y en ese engaño caímos, y cayeron nada menos que cardenales de la Iglesia Católica y la gente más distinguida de muchas regiones del país creyeron seriamente que los cultivadores, los vendedores de coca, los traficantes, los que manejan el dinero en últimas, eran beneméritos de la nación. Nada más dañino, nada más detestable, nada más grave que el narcotráfico desde todo punto de vista. Mencionemos el último, el de las ventajas económicas que traen los narcotraficantes. Nada más mentiroso que la idea de que los narcotraficantes son buenos porque traen dólares. Es que con eso desequilibran la economía nacional. Esos dólares no los traen solos en muchas ocasiones, sino que los traen convertidos en mercancías. Que compiten con la industria nacional y esa es una de las razones por las cuales la industria nacional no crece. Y no crece porque tiene una competencia enorme del contrabando. Que se produce precisamente porque hay producción de cultivos ilícitos. Nada más mentiroso que una economía nutrida de este tipo de cultivos. La gente en las regiones no cultiva lo que debe cultivar. La gente no trabaja en lo que debe trabajar, sino que todo lo absorbe y todo lo maneja el narcotráfico. Con resultados siniestros para la economía del país, para la disciplina social, para el desarrollo de la gente y para la concepción moral que la gente tiene de la vida. No hay un concepto de la moralidad, una distinción entre el bien y el mal. Cuando el héroe es el bandido. Cuando el héroe es el que tiene dinero. Y tiene arrumes de dinero, como por ahí dicen, en cantidades infinitas, porque el narcotráfico lo permite. Si ustedes hablan de mil toneladas de coca al año y hablan de 5 millones de pesos el kilo de cocaína pagado en el país, al interior del país, antes de que empiecen las ganancias fabulosas de los narcotraficantes, tienen 50 billones de pesos que trastornan toda la economía nacional. La trastornan toda, por entero. El país es inmanejable en estas circunstancias. Pero es que ha ocurrido un hecho nuevo que al país lo tomó de sorpresa y que no debería sorprendernos. El hecho del consumo interno de cocaína y de los derivados de la cocaína, especialmente de esa maldita medicina en sentido negativo que se llama el bazuco. Pues el bazuco es peor que la cocaína y la cocaína es peor que cualquier otra cosa que se le pueda dar a un hobby. Lo encadena, lo desaparece como ser moral, lo pone en condiciones de afrontar cualquier aventura y de cometer cualquier delito, con tal de que le den un poco más de cocaína. Y eso es lo que estamos viviendo en todos los municipios del país. El tráfico o el microtráfico en las ciudades y en los pueblos de Colombia no está limitado a los grandes, a las grandes poblaciones y a las grandes ciudades. Mentira. Eso ha llegado a todos los rincones de Colombia. Estamos liquidando una generación de colombianos, lo dijo alguien en frase muy afortunada. El tráfico de cocaína, la producción de cocaína y la de heroína, de la que no se volvió a hablar. La amapola en muchos aspectos es peor que la coca porque se produce especialmente en las zonas altas de los montes, es decir, cerca a las fuentes de los ríos. Pero además, la heroína es peor que la cocaína. Peor por su poder adictivo, peor por sus efectos inmediatos, peor por todas sus condiciones y porque viene de la mano de la coparticipación de las famosas jeringas que traen toda clase de problemas de salud. Esas son circunstancias que no se analizan. El efecto que tienen las ollas del narcotráfico en la educación de la juventud y el efecto que tienen en la salud de los colombianos. Lleno de alarma, un periódico decía que las enfermedades del corazón valen tanto como una reforma tributaria al año. Nada dijo de las enfermedades del corazón que se desprenden del uso de la cocaína. Un médico muy eminente decía aquí al aire en la hora de la verdad que la cocaína es al corazón lo que el cigarrillo es a los pulmones. Las enfermedades del corazón vienen de mil distintas razones. Claro que sí, pero la cocaína es un promotor de las enfermedades cardiovasculares. Hasta en eso es detestable, hasta en eso es costosísimo, hasta en eso es destructiva la cocaína. Ni qué hablar del medio ambiente, ni qué hablar de nuestros bosques, ni qué hablar de nuestros ríos, ni qué hablar de nuestras reservas. Entonces, equivocadamente se piensa que las relaciones de uno a uno y que por una hectárea de coca hay una hectárea de bosque destruido, eso es una ilusión, eso es una ilusión. Las hectáreas de coca son transeúntes, van de un lugar a otro, donde mejor se produzcan, donde más fácilmente se comercien, donde menos riesgos tengan de la avidez de los competidores o del trabajo que ya prácticamente es inexistente de la policía y del ejército. ¿Cuántas hectáreas de bosque destruido supone una hectárea de coca? Ese cálculo está entre cuatro y cinco veces. Doscientas mil hectáreas de coca son un millón de hectáreas de bosque destruido. El daño para el medio ambiente es inconmensurable. El daño para la moral pública no tiene límites. El daño para la economía es destructivo. El daño para el tejido social es sencillamente aterrador. Aterrador. Ese es nuestro grande enemigo. ¿Y eso es el resultado de qué? De las conversaciones de Santos con las FARC. Estas son las imposiciones que las FARC les hizo a Santos y que Santos aceptó con tal de ganarse el premio Nobel. No más bombardeos, no más fumigaciones, no más extradiciones, no más extinción de dominio. Entreguémosles pues el país con su negocito, pero nos dan el premio Nobel de la paz. Ese negocio, queridos amigos, ese negocio de la vanidad de un hombre, de la vanidad de un mediocre, destruyó la república y nos tiene en una condición de parias del universo otra vez. ¿Que se va a narcotizar la agenda con los Estados Unidos? Se narcotizó ya. Eso es un hecho. ¿Cuál profundidad va a tener esa persecución? ¿Cómo vamos a sobrevivir a esa condición de nuevos parias del mundo por ser los grandes productores y los grandes fabricantes de cocaína? Eso está por ver. Los peores días están por venir. El país se entregó en manos de la coca para satisfacer la vanidad del presidente Santos y para abrirle paso a las FARC. Entre Santos y las FARC, destruyeron a Colombia. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en la Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 21 minutos. De eso estamos convencidos en el Banco Popular. Porque cuando nosotros, los colombianos, decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.